Música Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Con tus ojos lindos, Jesús miró a ver Y solo con eso, y solo con eso me consolaré Con tus ojos lindos, Jesús miró a ver Y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Esa tu hermosura, ese es tu cantor El alma me roba El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Esa tu hermosura, ese es tu cantor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Mi Dios lindo, ante ti me rindo Mi Dios lindo, eres tú mi Dios Me inspiró a llevar este proyecto adelante la armonía y el cariño que se refleja en la escuela cada vez que estamos trabajando, cada vez que estamos en clase o cada vez que estamos en compartir con todos ellos ellos suelen ser muy alegres y es un ambiente muy bonito Purísima María, Lirio de Nazaret El miembro destinado para salvar, para salvar la gloria de Israel La voz armónica de canto plácido Del mundo pródiga llena los ámbitos La voz armónica de canto plácido Del mundo pródiga llena los ámbitos Purísima María, Lirio de Nazaret El miembro destinado para salvar, para salvar La gloria de Israel Estrella cándida Estrella cándida de paz, luminosa Estrella cándida de paz, luminosa Estrella cándida de paz, luminosa Del alma mística Del alma mística Purísima María, Lirio de Nazaret El miembro destinado para salvar, para salvar La gloria de Israel Me gusta de la música que es un lenguaje universal que a diferentes géneros musicales uno puede expresar lo que uno siente o entre otras cosas El mundo está alegre es un canto de amor El mundo ha venido del Dios Redentor El mundo ha venido del Dios Redentor Este niño tan gracioso Le da el mundo posicoso Este niño tan gracioso Le da el mundo posicoso El mundo posicoso El mundo posicoso Su mirada viene llora Es más fresca de la aurora Su mirada viene llora Es más fresca de la aurora Cantemos alegres un canto de amor, que el mundo ha venido, que el Dios redentó. Son sus manos primorosas, del envidio frescas rosas. Son sus manos primorosas, del envidio frescas rosas. Cantemos alegres un canto de amor, que el mundo ha venido, que el Dios redentó. Cantarle a Dios dos veces. Porque cuando cantas es orar dos veces, y si lo haces en señas son tres veces. Bajo el sol venezolano ha nacido un niño santo, con ojos de palapara y alma de galerón. Con ojos de palapara y alma de galerón. Con su risa de maraca y su temble de folclor. Es para ti mi cantar, muchacho de Venezuela. Es para ti mi cantar, muchacho de Venezuela. Somos trompo y papagayo, somos todo un corazón. Tendrón de feina o sol, muy sabroso y de papelón. Somos suave y serenata, somos todo un parrador. Con ti mi cantar, que comienza a caer el sol. Muchachito feliz, regálame tu sonrisa y reparte tus amores con tu bondad infinita. Para ti mi cantar, muchacho de Venezuela. Serenata y brillancitos, noches de pascua. Siento que le estoy dando un mensaje a la gente cada vez que le interpreto un sentimiento, tanto con la cara, con las manos. Y así las personas me pueden oír, las que no son sordas me pueden ver y entender lo que está diciendo la persona y que sí puede oír y puede hablar. Decime cuánto me queréis que yo te quiero mucho más. Venimos anunciando la llegada de la paz. Una esperanza está naciendo en los que quieren de verdad. Vamos cantando una plegaria al que nació en la Navidad. Decime cuánto me queréis que yo te quiero mucho más. Venimos anunciando la llegada de la paz. Una esperanza está naciendo en los que quieren de verdad. Vamos cantando una plegaria al que nació en la Navidad. Bendice nuestra tradición. Es el pueblo que te encanta y te brinda con emoción. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Bendice nuestra tradición. Es el pueblo que te encanta y te brinda con emoción. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Voy a cantar un aguinaldo y una gaita en oración. Venimos anunciando la llegada del amor. Un nuevo sol está naciendo en cada noble corazón. Vamos cantando una plegaria al que ha nacido el niño Dios. Venimos anunciando la llegada del amor. Un nuevo sol está naciendo en cada noble corazón. Vamos cantando una plegaria al que ha nacido el niño Dios. Bendice nuestra tradición. Es el pueblo que te encanta y te brinda con emoción. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Que te da la bienvenida y sale del corazón. Bendice nuestra tradición. Es el pueblo que te encanta y te brinda con emoción. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. Un parranto que sale del corazón y te da la bienvenida. ¡Gracias! Me siento bien, porque antes no conocía mucho la lengua de señas. Puedo decir que la comunicación se me hacía muy difícil. Pero compartiendo con mis amigos de la Coral, he aprendido más de la lengua de señas. Ángeles de Dios, llenos de amor y ternura. Son angelitos que Dios ha enviado del cielo. Son llamas puras, son estrellas y luceros. Son el amor y la ternura, son semillas de alma pura. Así son ellos, ángeles bellos. Un pensamiento de Dios hecho carne, que han venido al mundo a darle luz en alta vibración. Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido. Y en su inocencia hacen del mundo una canción. Una canción. Una canción. Ángeles son, sin duda ángeles son. Llenos de amor e inocencia. 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 que han venido al mundo a darle luz en alta vibración. Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido y en su inocencia hacen del mundo una canción, una canción. Se siente amor en cada abrazo que da, que bendita es su presencia, más que especial su herencia, almas de Dios que aquí están. Se siente amor en cada abrazo que da, que bendita es su presencia, más que especial su herencia, almas de Dios que aquí están. Son angelitos que Dios ha enviado del cielo, son de alma pura, son estrellas y luceros, son el amor y la ternura, son semillas de alma pura. Así son ellos, aquellos bellos, un pensamiento de Dios hecho carne, que han venido al mundo a darle luz en alta vibración. Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido y en su inocencia hacen del mundo una canción, una canción. Andresito, mi niño lindo. Gracias mamá y papá, pues fueron elegidos, para recibir sus vidas, cuidándolas cada día, son con amor protegidos. Son angelitos que Dios ha enviado del cielo, son el cielo, son el amor y la ternura, son semillas de alma pura. Así son ellos, ángeles bellos. Un pensamiento de Dios hecho carne, que han venido al mundo a darle luz en alta vibración. Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido y en su inocencia hacen del mundo una canción, una canción. Que Dios y la Virgen les bendiga siempre. VIVI